Cuatro hombres resultaron heridos y uno más muerto tras la caída de una torre de energía en hechos registrados en zona rural entre Barranca Bermeja y Sabana de Torres en la mañana de este domingo 7 de julio. Habitantes del sector de Pozonutria fueron los primeros en llegar a la zona para auxiliar a quienes resultaron afectados cuando trabajaban en esta torre de energía. Luego del accidente en esta torre de alta tensión, fueron trasladados los heridos a diferentes centros asistenciales de Barranca Bermeja, en donde lamentablemente falleció mientras era atendido Hernando José Rivera Torres. Las otras personas afectadas aún reciben atención médica en estos momentos. Estos fueron identificados como Marlon Bautista, Ubaldo Mejía, Diego Fernando Barrera y Omar Arevalo, todos ellos trabajadores de la construcción de la torre. Ante esto, la empresa contratista en Laza lamentó el hecho por medio del comunicado de prensa y de pronunciamiento. Se presentó un lamentable accidente cuando una de nuestras empresas contratistas trabajaba en el montaje de una torre de alta tensión en San Vicente de Chucurí, en Santana. En el accidente se vieron involucradas cinco personas que fueron trasladadas de inmediato a hospitales de Barranca Bermeja y Bucaramanga. Lamentablemente, uno de ellos, Hernando José Rivera, falleció mientras era atendido en el hospital. Los demás siguen bajo cuidados médicos en este momento. En Laza y el grupo de Gía Bogotá lamentan profundamente lo sucedido y hacen llegar nuestro mensaje de solidaridad a su esposa, su señora madre, familia y compañeros de trabajo de Hernando José en esta tan difícil situación. La empresa ha iniciado una investigación que permita determinar prontamente las causas y las circunstancias del trágico accidente y manifestó que está dispuesta a colaborar con las autoridades en lo que sea necesario.